Como te quiero, nadie te quiere Si me faltaras, por Dios que me muero A pesar de todos los problemas Que se presentan porque nos queremos Tú bien sabes que muchos han querido Separarnos para hacernos sufrir Pero tenemos que luchar para salvar Este amor Dios mediante hasta morir Tú me amas, yo te amo con el alma Y ya ves que tus padres se interponen Van a acabar con nuestra relación Sin entender que nosotros nos amamos Si entre tú y yo hay mucha comprensión Hay que impedir que alguien nos separe Si yo te ofrezco todo mi amor A que temer sigamos adelante En esta vida todo es contradicción Surgen problemas sin ninguna razón No comprenden que dos seres que se aman Siempre lo hacen de todo corazón Olvida todo, vamos a ser felices No hagas caso a todo el que dirá Vas a ser mía Vas a ser mía y yo seré de ti Hasta la muerte que ya será el final Vas a ser mía y yo seré de ti Hasta la muerte que ya será el final